¡Gracias! Pidiéndole al señor consejero mayor de SICA, al señor Jesús Amadeo Martínez, que por favor nos acompañe en la mesa principal. Al señor Gilberto Solano, del Consejo Indígena de Mesoamérica. A la señora Florina López, coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas de Biodiversidad y coordinadora del Foro Indígena de Avia y ARA. Al señor secretario ejecutivo de CONAP, al ingeniero Benedicto Lucas, que nos acompaña y honra con su presencia. Al señor Flavio Yocón, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la República de Guatemala. Señor diputado, por favor, que nos acompañe. A la doctora Gretel Aguilar, de la UICN Orban, una organización que ha apoyado bastante el proceso de los pueblos indígenas en la región. A la doctora Gretel Aguilar, de la UICN Orban, una organización que ha apoyado bastante el proceso de los pueblos indígenas en la mesa principal para que podamos iniciar este proceso. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Cuando vayamos a intervenir, que por favor digamos nuestro nombre para los hermanos que están también en línea dándoles seguimiento. Que podamos todos pararnos y ver hacia la cámara también, porque ellos nos decían anoche que muchos viemos la espalda para hablar, entonces no nos están viendo de las personas. Entonces, son sugerencias también y poder interactuar. Vamos a ver si ellos también pueden hacer preguntas. Entonces vamos a ir viendo toda esta parte. Para arrancar ya con nuestro programa original. Vamos a pedirle a los hermanos de México como siguiente punto. que nos puedan hacer la invocación del día de hoy para poder arrancar. Por favor, hermanos. Buenos días. Buenos días, hermanos y hermanos. Estamos aquí reunidos representantes de organizaciones y líderes indígenas de Mesoamérica y algunos invitados de Sudamérica. Estamos aquí con representantes de organizaciones gubernamentales legislativas y organizaciones que nos han cooperado mucho para poder continuar con nuestro proceso hacia el desarrollo de pueblos indígenas. Vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a la Madre Tierra, a la Pachamama, que nos dé sabiduría, que nos dé la suficiente lucidez y la tranquilidad y claridad para poder tomar decisiones adecuadas. El hermano Sol, que nos dé su luz, que nos dé la suficiente sabiduría para que tomemos decisiones adecuadas. O meteo, el gran Padre, que nos dé la energía suficiente para poder trabajar y tener un acercamiento hacia los convenios y los desarrollos que podemos tener para nuestros pueblos indígenas. Levantamos nuestra vista hacia el cielo, levantamos nuestra mano izquierda, cerramos los ojos y decimos, o meteo, o meteo, el gran Padre. Levantamos, protégenos, 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 cuídanos, danos por favor la sabiduría para poder continuar protegiendo a la Pachamama. Dale a los gobiernos también la dignidad y la humildad para poder colaborar con nosotros de manera armónica. O meteo, por favor te pedimos que en estos encuentros podamos continuar con el proceso de conservación de nuestra Madre Tierra. Que la Pachamama, que nos da el alimento, que nos da el agua, que nos da los elementos necesarios para poder vivir con dignidad. O meteo. Muchas gracias. Agradecemos bastante a los hermanos de Águas de México también que nos están apoyando. Vamos a continuar con nuestro programa y le vamos a dar la palabra a la señora Florina López en representación de las redes indígenas que hoy están convocando a este precongreso de pueblos indígenas que es SICA, SIMA y la Red de Mujeres. Señora Florina. Muy buenos días hermanos y hermanas. Primero que nada pues agradecer a Pava y a Nana por tenernos acá hoy día un día más en la cual vamos a empezar a trabajar. En esta oportunidad quiero aprovechar para expresar pues a nombre de SICA, de SIMA, de la Red de Mujeres Indígenas sobre la Universidad de la Región Mesoamérica. Nuestros saludos, nuestro agradecimiento por contar con la presencia de todos ustedes. Quiero en primer lugar sobre todo saludar a los integrantes de la mesa, a los delegados de las dependencias gubernamentales que nos acompañan, a la cooperación, a las organizaciones indígenas hermanas, a los representantes de las organizaciones indígenas, miembros también de nuestras redes de SICA, SIMA y la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad y sobre todo también a la coordinadora de la Cuenca Indígena Amazónica que es el coordinador Edwin Vázquez y sobre todo también a los invitados especiales y amigos de la prensa que nos acompañan. Para los pueblos indígenas de Mesoamérica es un gusto y un reto reunirnos en esta ocasión en el marco del IV Congreso Mesoamericana de Áreas Protegidas para analizar y discutir y construir propuestas desde la cosmovisión y derechos indígenas de cara al Congreso Mundial de Parques en Sidney, Australia. En la actualidad los pueblos indígenas enfrentamos nuevas formas de invasión materializadas en actividades extractivas, infraestructuras diseñadas para favorecer el saqueo de los bienes naturales comunes. Asimismo, en las Cumbres de Desarrollo Sostenible y las conferencias de partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los Estados están erudiendo su responsabilidad, negando a modificar sus patrones de consumo y a reducir sus voluminosas emisiones de gases de efecto invernadero, acordando falsas soluciones, pretendiendo convertir incluso la belleza natural en una mercancía cuya ejecución está siempre vinculada a la vulneración de nuestros derechos específicos como pueblos indígenas. La adopción de instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas marca un hito importante en el reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, particularmente en cuanto se refiere a la necesidad de implementar el consentimiento libre, previo e informado antes de la puesta en marcha de cualquier proceso que pueda afectar la integridad de nuestros pueblos, sean estas medidas legislativas, administrativas del mismo Estado o proyectos económicos de desarrollo. Como organizaciones indígenas con presencia nacional, regional e internacional, hemos impulsado procesos de reflexión y diálogo que han dado lugar a la apertura de espacios, proponiendo construir un nuevo paradigma civilizatorio basado en el respeto de los derechos de los pueblos, con sus especificidades y el reconocimiento de los derechos de la madre tierra, siendo necesario fortalecer los procesos organizativos comunitarios, retomando a nuestros orígenes para garantizar la defensa y gobernanza de nuestras tierras, territorios y recursos naturales. Para finalizar, también hacemos un llamado a los hermanos indígenas a poner en práctica nuestros valores y principios que se basan en la unidad de armonía y tolerancia, siendo base para construir un futuro que nos lleve al buen vivir. Y finalmente también queremos agradecer en forma especial a todas las instituciones que de una u otra forma nos están apoyando en todo este proceso de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, al GIZ, UICN, CI, ICO, Fondo Indígena, CSCP, por todo el apoyo brindado para que se pueda lograr esta reunión en el marco del cuarto Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas. También queremos saludar la presencia de María Eugenia Choque, experta del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, del señor Edwin Vázquez, coordinador de la COICA, de la doctora, en especial de la doctora Gretel Aguilar, que nos ha estado apoyando en todo este proceso, al señor Jorge Cabrera, también a los compañeros de UNED que en estos momentos están transmitiendo en vivo este evento, sobre todo al señor Amílcar Castañeras y a los demás hermanos y hermanas invitados especiales en este evento tan importante para nosotros, donde mujeres y hombres de los pueblos indígenas estamos construyendo propuestas y diálogos ante los Estados por el reconocimiento de nuestros derechos. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Flavina López que en la presentación de la FED nos da las palabras de bienvenida y de inicio de este malo evento que nos va a permitir hacer una discusión y unir y consensuar nuestras propuestas ideas para llegar a un Congreso mesoamericano con propuestas claras y propuestas fuertes de reconocimiento de derechos. Vamos a pedirle al señor Secretario Ejecutivo del CONAPA, ingeniero Benedito Lucas, que pueda brindar sus palabras. Muy buenos días tengan, realmente es un gusto poder estar compartiendo este salón con ustedes y también a las personas que nos están escuchando en línea para todos y todas. un abrazo de parte del gobierno de Guatemala y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala al cual tengo el gusto de representar, al cual también es un honor y es un sueño cumplido estar planteando propuestas serias y armando estructuras de gobernanza dentro del sistema guatemalteco de áreas protegidas que están tomando su responsabilidad con los pueblos indígenas de nuestro país. También un saludo muy especial para la mesa principal y pues todos los líderes y lideresas que están vinculados dentro de todo este esquema de trabajo tan importante, tan estratégico y pues he estado siguiendo un poco los temas a través de los comunicados, de las páginas de internet que tienen información de todo esto y sobre todo un gusto también con los hermanos de Guatemala que están acompañándonos, hermanos y hermanas de Guatemala es una gran delegación con quienes hemos estado compartiendo recientemente muchos logros a los cuales me referiré muy brevemente en esta intervención. Dentro del gobierno de Guatemala, el CONAP, Consejo Nacional de Áreas Protegidas tiene a su cargo una administración de territorio en ley desde hace 25 años, justamente estamos cumpliendo 25 años en estos días y pues se crea un sistema guatemalteco de áreas protegidas con 69 áreas protegidas, equivalente al 5% del territorio sin embargo se arma toda una estrategia para establecer nuevas áreas, principalmente tierras del Estado y es ahí donde aparecen muchas áreas protegidas que se posicionan sobre territorios indígenas ya ocupados desde hacía muchos años, en algunos casos cientos de años y es así como la legislación de un país como el nuestro pues toma, se pone sin consulta previa obviamente y declara áreas protegidas, territorios indígenas. Hace unos 15, 17 años más o menos empieza una fuerza ya desde el propio gobierno para que ya el Estado integralmente esté haciendo un reclamo legítimo para que todas estas tierras obviamente pues donde solo, como les decimos en Guatemala le cae encima al sistema guatemalteco de áreas protegidas pues reconozca esos derechos, reconozca a los pueblos con sus territorios, con sus costumbres su derecho ancestral, sus costumbres de conservación y desarrollo sostenible en cada uno de los territorios y empezamos a dar algunos pasos muy importantes obviamente pues somos punto focal también del CDB y pues de la Convención de Diversidad Biológica y de ahí también empezamos a tener más elementos lo que nosotros hemos llamado los elementos de persuasión para el resto de integrantes y actores dentro del gobierno para este reconocimiento y actores también dentro del legislativo que nos acompaña, el señor diputado Flavio Yocón pues empezamos a hacer todos esos movimientos como país y pues recientemente hemos estado concretando algunos temas como por ejemplo la gran reserva de biosfera Sierra de las Minas una de las áreas más grandes de Guatemala tierras del Estado, donde hay territorios indígenas hacemos todo un esquema de trabajo por una orden del gobierno central recientemente, desde 2012 empezamos con esa fuerza de trabajo pero fue clave la sociedad civil especialmente Defensoría Quechique nos acompaña aquí, Romen, dentro del público para hacer una gestión conjunta de trabajo para poder incidir en esa voluntad política tan necesaria dentro de las tomas de decisiones para reivindicar los derechos de la gente ya posesionada en una reserva de biosfera Sierra de las Minas que no les consultó para ponerse en este lugar y es así como logramos una sinergia de trabajo muy importante y como Estado damos grandes pasos para lograr una categoría nueva registral que son tierras comunales indígenas en nuestro país por supuesto son pequeños logros para grandes retos pero traigo esto a colación y disculpen que les cuente un poco brevemente esta historia que estoy terminando en este momento para decirles que obviamente el camino de nuestros territorios todos sabemos que el caso de Guatemala no es tan distinto para el de otros países obviamente cada uno con sus diferentes desafíos podemos tener en una pequeña historia un ejemplo de como la sociedad civil interactuando sinérgicamente con el gobierno central y nosotros como actores de gobierno también representantes en algunos casos de los pueblos indígenas de cada uno de nuestros países podemos lograr resultados yo veo como el movimiento de reivindicación de los pueblos y territorios indígenas en mi país ha estado permeando las estructuras de gobierno lo hablábamos anoche con algunos compañeros y compañeras yo veo como la sociedad civil tiene una postura aún más proactiva a producto de la madurez de los años de estar trabajando en el tema y obviamente la cooperación internacional alineándose dentro de estos esquemas entonces podemos ir dando pasos importantes y en el caso de Guatemala ahí si no puedo hablar por el resto del territorio yo si les puedo decir en Guatemala no tenemos ninguna excusa porque si tenemos actores dentro de los gobiernos si tenemos una sociedad civil proactiva totalmente y que también está involucrada con los que estamos de actores de gobierno actores de paso dicho sea de paso en estos cargos públicos pero que lo estamos tratando de hacer con toda la mística y toda la entrega por la reivindicación de estos temas tan estructurales tan de fondo para todos nuestros pueblos así es que el llamado es de que nosotros tenemos un buen camino por delante y obviamente pues los países estamos ratificando el protocolo de Nagoya recientemente también Guatemala lo logramos en enero y estamos dando algunos otros pasos muy importantes sin embargo el camino está claro en el caso de Guatemala está bien claro trabajar juntos y hacer una incidencia claro el camino no es fácil yo me imagino a Rommel ahí lidiando con todo el esquema político por muchos años con todos estos normativos y reglamentos y funcionarios que íbamos y veníamos dentro de nuestros cargos sin embargo tenemos una pequeña historia dentro de nosotros que contar para decirle que el camino es unirnos seguir dando esos pasos fuertes muy importantes aunque a veces nos parezcan lentos así es que esperamos que obviamente este espacio sirva para la reflexión y el análisis profundo y pues reciban de nuevo un abrazo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala a todos y a todas América Latina y los pueblos indígenas del mundo muchas gracias agradecemos al señor secretario adecuado del CONAC de Guatemala por sus palabras porque estos son muestras también de avances que pueden haber en los procesos de diálogo y concertación en cada uno de los países y hubiera sido interesante tener digamos a cada uno de los secretarios ejecutivos de nuestros países haciendo estos diálogos y mostrando digamos esos avances que son muy importantes en la relación de pueblos indígenas y Estado en esa nueva construcción de los Estados Nacionales que nuestra región necesita vamos a darle como siguiente punto la palabra al señor diputado Flavio Ducón él es el presidente de la Comisión del Medio Ambiente del Congreso de la República de Guatemala señor diputado muchas gracias yo hablo el idioma maya sutujil vengo del lugar más bello del mundo zorolá hermosísimo real nos da mucha alegría el estar conviviendo el estar compartiendo experiencias maravillosas estos días un saludo efusivo un saludo solidario del alto organismo del Estado de Guatemala el Congreso de la República de los miembros e integrantes de la Comisión de Ambiente Ecología y Recursos Naturales del mismo Congreso nuestro saludo para todos ustedes hermanos y hermanas el saludo a los amigos y amigas de la mesa del amigo que me antecedió en el uso de la palabra el secretario ejecutivo de CONAP pues que importante es para el alto organismo del Estado de Guatemala el Congreso de la República participar en espacios de conversaciones como el que tenemos instalado esta mañana y estos días y hacerles ver también nuestros retos y que hemos logrado durante estos últimos años serán pasos pequeños serán logros pequeños pero que sí estamos avanzando déjenme comentarles de cómo fue nuestro primer año de trabajo en el 2013 como Comisión de Ambiente Recursos Naturales en el Congreso de la República de Guatemala retomamos una comisión a la que teníamos que darle mucha importancia mucha importancia porque si nos damos cuenta Guatemala ha sido golpeado por los últimos fenómenos populares como no se tiene idea y seguramente ustedes conocen de nuestra realidad el año pasado precisamente para ir haciendo equipo de trabajo también es importante señalar algo muy importante que deberíamos de hacer practicar todos los días en nuestros países el unificar criterios con el gobierno central con el el legislativo el Congreso de la República como también con Sociedad Civil es una buena práctica que vemos nosotros que sí está dando pequeños resultados pero resultados positivos para el país el año pasado con el acercamiento para ver también el fortalecimiento de CONAP la Comisión de Ambiente se sumó a ese esfuerzo por el afán de ir trabajando siempre por el rescate de los territorios de pueblos indígenas tuvimos esa bonita experiencia como también estuvimos inmersos y trabajando fuertemente para la socialización del contenido y el espíritu de la ley de cambio climático que también con el apoyo de muchas organizaciones indígenas y organizaciones que han trabajado en el tema de medio ambiente pudimos lograr la aprobación histórica de la ley marco de cambio climático del país ahí estamos a Jorge también lo mencionamos porque de verdad dirigió enormemente la mesa de trabajo para que pudiéramos llegar a la aprobación qué significa para nosotros como país tener una ley marco de cambio climático el hacer que todos los guatemaltecos de verdad tengamos una ley que nos ayude a impulsar y que nos motive a todos no solamente al gobierno central sino a todos a impulsar y promover la verdadera prevención en el país hemos tenido experiencias dolorosas hablamos de Ágata hablamos de están de verdad Guatemala es uno de los países altamente vulnerables ante los efectos negativos del cambio climático y por tanto teníamos que trabajar seriamente para ese tema también con el apoyo propiamente de más de 105 diputados en el Congreso de la República también logramos la aprobación del protocolo de la Goya que era un compromiso también que habíamos adquirido ante sociedad civil ante todos los que están inmersos en el tema cuáles son los retos para este año aunque también quiero dejarles en la mesa sobre otro trabajo que la misma comisión tuvo el año pasado es dictaminar iniciativas como la de el rescate de la belleza escénica que tenemos en Guatemala todos seguramente han escuchado del lago más bello del mundo el lago de Atletán pero que desafortunadamente día a día se ahoga la estamos matando porque hace falta política serios responsables desde lo local hasta lo nacional para no perder esta belleza que Dios nos ha regalado en nuestro territorio la comisión urgida e interesada seriamente sobre el tema dictaminó favorablemente una iniciativa para que el pleno en cualquier momento apruebe su contenido los retos para este año nosotros seguimos siendo creyentes primero vengo de una experiencia municipalista fue alcalde de un municipio bello y también me di cuenta de que una de las alternativas propiamente para el resguardo de los territorios indígenas es propiamente trabajar los temas de parques o las áreas protegidas desde esa experiencia porque me di cuenta de que ha habido involucramiento de pueblos indígenas para no solamente resguardar sino tener la convivencia armónica con la madre tierra porque eso es lo que busca pueblos indígenas básicamente para determinar y aprobar áreas protegidas y la comisión para este año tiene como meta vamos a hacer el esfuerzo también un esfuerzo británico seguramente pero hay que luchar para esto con la aprobación de tres áreas la declaratoria de tres áreas protegidas en el país que nos surge ya ha tenido avance pero en lo último nos hemos quedado estamos buscando el cuello de botella para ver cómo superar y lograr la aprobación de estas tres áreas protegidas así mismo apoyar seriamente la aprobación de una iniciativa que viene desde el ejecutivo pero donde ha habido concurso y la participación de todas las organizaciones tanto indígenas las municipalidades los sectores que han trabajado y el tema ambiental el tema provoque hemos hecho nuestro compromiso público para apoyar como comisión y seguramente lo vamos a hacer así mismo estamos muy interesados para trabajar el tema formalmente y lograr su aprobación para este año una iniciativa que ha estado durante más de diez años en el legislativo como lo es la iniciativa de manejo integral de los desechos sólidos también es un reto para el país que hay que trabajar porque de verdad desafortunadamente en nuestros pueblos indígenas como experiencia como parte de esos pueblos antes no usábamos nosotros la bolsa plástica para nuestros productos o bien se tenía una servilleta o bien se tenía una hoja de algún árbol o de algo especial para envolver nuestros productos y lo que consumimos en casa hoy por hoy como que hemos de verdad caído en el tema de proliferación de la basura utilizando cualquier cosa plástica para el uso propiamente del hogar esas prácticas buenas son las que hay que retomar en el país y hacer que cada entidad sea responsable del manejo integral de su vacuna entonces es propiamente el reto para la producción de ambiente para este año saludos para ustedes un abrazo Dios me pida a todos y a todas muchas gracias agradecemos al señor diputado por sus palabras es importante digamos también hacer un reconocimiento a él como diputado ya que ha empujado y ha trabajado fuertemente el tema de la ley de cambio climático y como lo decía el protocolo de Nagoya que aún todavía hay algunos sectores que no están de acuerdo con esa aprobación pero es una ley que ya está en vigencia y que va a apoyar fuertemente el tema al acceso y distribución equitativa de los beneficios en el tema de los conocimientos tradicionales es un reto ahora de las organizaciones indígenas de Guatemala hacer una propuesta que ya la venimos conversando con el señor secretario ejecutivo de CONAP con UCN y con Conservación Internacional para que pueda operativizar y podamos tener beneficios y tener esa recuperación de derechos vamos a continuar con nuestra agenda y le vamos a pedir a la doctora Greta Laguilar de la UCN que nos pueda evitar también sus palabras en este acto y en la acción muy buenos días muchas gracias por la invitación señores señores de la mesa principal hermanos hermanas indígenas don Benedetto Lucas secretario de la Comisión Nacional de la Secretaría de Guatemala señor diputado de Guatemala amigos amigas representantes de SINAC que los veo por ahí acá en el sistema nacional de las proteínas de Costa Rica amigos todos y todas la UCN es la organización más antigua y grande del mundo creada en 1948 que reúne miembros entre ellos estados miembros agencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales a mi me complace tener dos organizaciones indígenas como miembros en esta región en Guatemala y en Panamá hemos empujado muy duro y algunos de ustedes lo saben porque la membresía de la UCN crezca con organizaciones indígenas también la labor de la UCN se basa en conservación de la naturaleza pero también en el desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida de las personas llevamos ya más de 30 años impulsando el tema de cómo incluir los derechos humanos y con ellos los derechos indígenas en la conservación de los recursos naturales algunos de ustedes habrán visto pasar más de 65 de 65 resoluciones que mundialmente nuestros 1.200 miembros aprueban cada 4 años en temas de conservación y derechos indígenas así que la tarea que todavía tenemos pendiente de impulsar un enfoque de derechos en la conservación es una tarea que impulsamos con fuerza y con ayuda de muchos de ustedes a mí me alegra mucho que verlos aquí reunidos esta vez en Costa Rica en San José Costa Rica como un acto preliminar del Congreso Mesoamericano de áreas protegidas y yo quisiera destacar principalmente y sé que don Ramiro así lo ha hecho pero la presencia de funcionarios de la Comisión Nacional de áreas protegidas y del señor diputado yo creo que estos estos encuentros estos foros tienen que ir siendo más valiosos sobre todo cuando se trabajan en áreas protegidas cuando hay participación de los gobiernos cuando hay diálogo y cuando hay oportunidad de intercambiar información deseos sueños ansias entre gobiernos y pueblos indígenas estoy segura que trabajaremos de la mano pueblos indígenas y UCM en lograr que eso se vaya fortaleciendo en el camino yo solo quiero dejarles mi agradecimiento porque luego voy a hacer una presentación donde voy a compartir con ustedes alguna información y dejarles también el compromiso de la UCM en seguir apoyando la labor de los pueblos indígenas en especial en lo que a protección y manejo sostenible de los recursos naturales se refiere pero también en aquellas en aquellas luchas que dan los pueblos indígenas como son el reconocimiento de sus territorios la autodeterminación de sus pueblos y la mejora de la calidad de vida en sus territorios muchas gracias agradecemos a la doctora Gretel Aguilar por sus palabras y es importante digamos ir tomando y haciendo operativizando las palabras que ella nos dice hace un par de años solo una organización precisamente la que pertenezco es auxilera miembro se ha integrado a la Fundación de Conocimiento Indígena en Panamá Atenamí también ya está haciendo toda su papelería y invitar a cada uno de ustedes organizaciones y comunidades también a que podamos ser miembros de la UCM es un reto grande yo siempre lo he dicho la UCM no debe de tener a dos o tres organizaciones indígenas debe de tener a cientos de organizaciones indígenas de su ser es un incentivo también para cada uno de ustedes que podamos hacer esos procesos y estamos ahí para apoyar vamos a continuar y le vamos a dar la palabra a nuestro hermano Johnson Cerda él nos está acompañando es Kichwa de Ecuador ahora si lo dije bien gracias está en representación de Conservación Internacional y le vamos a dar la palabra a ellos muy buenos días a todos y todas gracias Ramiro quiero saludar primero a las autoridades aquí en la mesa y bueno agradecerles a Ramiro por la invitación a esta a esta reunión quería empezar señalando que como decía Ramiro vengo del pueblo Kichwa de la Amazonía en el Ecuador y no quisiera discutir que es un lugar también bonito más bonito más bonito este solo quería decirles que hace muchos años se tomó la decisión de crear un área protegida también junto a mi comunidad y aprendimos mucho de eso y he compartido la posición de de los pueblos en resistir al tema de las áreas protegidas en base a esa experiencia resulta que mi papá pues había estado presidente a líder de la comunidad y le dijeron que la creación de estar protegida iba a permitir asegurar los recursos para el futuro de la comunidad nos sonaba excelente a proteger para el futuro nuestro pero después de la creación justamente mi papá quería sacar unos recursos para construir la casa de esa área y el administrador del área le dijo que eso pertenecía al estado que no podía sacar eso que tenía que hacer un trámite y todo lo demás para ver de dónde podía sacar y si podía sacar entonces él estaba muy frustrado y decía que fue un error tal vez hacer esto y que deberíamos haber pensado en alguna otra forma diferente de protegerlo y no de la manera que lo hicimos por eso el tema de compartir un poco la preocupación de cómo han sido creadas las áreas luego de eso quería decirles que más o menos de cinco años me viní a trabajar con conservación internacional y es interesante ver que la institución trabaja en conservación pero está orientado al tema del bienestar humano cómo este proceso de conservación sirve y apoya al bienestar humano porque empezábamos nosotros hablando como indígena que bueno las organizaciones de conservación quieren conservar un pajarito que está por ahí y ya les interesa el pájaro nada más y no las personas que están alrededor de esa biodiversidad creo que la institución ha entendido claramente y está totalmente comprometido que la participación por ejemplo de los pueblos indígenas sea evidente y es más reconoce que hay un gran conocimiento tradicional en los pueblos que puede permitir fortalecer áreas de conservación de las diferentes formas que hayan y con el fin de que eso pueda servir a bienestar humano y eso me ha gustado bastante creo que no sé si es un cambio o tal vez un fortalecimiento al trabajo que han venido haciendo y creo que no solamente con conservación internacional pero está sucediendo con muchas instituciones porque no podemos desconocer la presencia de los pueblos indígenas y algunas comunidades locales también alrededor de áreas protegidas en muchos casos hay las protegidas dentro de territorios indígenas bueno eso por un lado lo que quería decir también es que a nivel institucional nosotros hemos en conservación internacional adoptado la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas lo que implica que institucionalmente nosotros estamos implementando de alguna manera los diferentes digamos artículos que tiene la la declaración en el trabajo que nosotros venimos desarrollando uno de ellos casualmente es el tema de la directriz respecto al consentimiento libre previo informado habíamos hecho una revisión de muchas de las experiencias de nuestro trabajo institucional en diferentes lugares y de alguna manera hemos venido utilizando los elementos del consentimiento libre previo informado pero hemos a nivel institucional tomado la decisión de tener una directriz y ha sido adoptada ya una directriz que permite que todas las iniciativas que nosotros implementemos tienen que cumplir con esta directriz estamos piloteando ya como está hecho y queremos bueno en el futuro informar cómo nos va con esta implementación de esta nueva directriz que tenemos a nivel de la institución creo que es importante esto porque responde también a esta adopción de la declaración a nivel institucional y también responde al pedido y al interés que tienen los pueblos indígenas con quienes hemos venido colaborando por mucho tiempo por otro lado quería mencionar es que yo no sé desde cuándo el foro ya la viene funcionando pero tenemos el honor de acompañarles desde la reunión que se hizo en Lima previa a la conferencia de Anchorage que era vinculado al tema del cambio climático creo que son los inicios del foro de Avenida desde aquella época hemos venido apoyándoles en varias actividades sea de una u otra manera pero vinculados a cómo los pueblos indígenas pueden tener mayor participación en los procesos de discusión sobre temas de cambio climático creo que hemos avanzado en esa línea y con la apertura que ha hecho el foro de Avenida a otros temas de la región me parece que es interesante y estamos comprometidos a nivel institucional de continuar apoyándoles en el proceso fortaleciendo el proceso y apoyando sobre todo a los pueblos indígenas en América Latina una vez más quiero agradecerles por la invitación y expresar nuestro compromiso de apoyo a las actividades que se realizan en la región con los pueblos indígenas gracias agradecemos al señor Yosu y ahora vamos a tener que abrir una nueva discusión sobre uno de los lugares más bonitos del mundo y esto es importante estas dos misiones porque cada uno de nosotros encontramos en nuestro territorio algo más bonito del mundo y eso es una expresión que lo encontramos en los pueblos indígenas porque nuestros territorios son nuestra madre es nuestra casa es donde convivimos y es donde encontramos lo más bello del mundo eso es muy importante digamos apreciar y eso nos muestra el amor y el cariño que tenemos a nuestra madre naturaleza eso es muy importante y eso es lo que ha hecho que hoy por hoy los recursos naturales en territorios indígenas se estén conservando vamos a darle la palabra a la justicia de G.I.Z del programa C.A.D. G.I.Z por favor bueno primero que todo muchas gracias amigo muy buenos días a todas y a todos yo creo que ya siento la sexta séptima en la mesa ya me queda poquito que decir porque la mayoría de gente ya lo dijo todo pero sin embargo yo creo que el que G.I.Z esté o nuestro programa de cooperación esté en este escenario es prácticamente ratificar nuestro compromiso con el medio ambiente con el cambio climático con nuevas propuestas pero sobre todo con el tema de poder apoyar a los pueblos indígenas de que su voz sea oída ayer en el en la tarde que uno fue que hoy ya algo que para nosotros es sumamente importante y es hablar de un reconocimiento legal en donde ya no estamos hablando de organizaciones y foros de hechos sino que ya tenemos una visión hacia adquirir una personería jurídica y hacer jurídicamente reconocidos y esto es parte del fortalecimiento al que nosotros también estamos apostando ese fortalecimiento que no solo les va a dar dolores de cabeza con una contabilidad un poco más formal y con todos los requisitos legales que hay que cumplir sino que también les va a abrir las puertas para tener un mejor acercamiento una mejor lo que ustedes quisieran creedores de una mayor cooperación una cooperación un poco más organizada una cooperación que también a ustedes les venga a fortalecer en sus cuestiones GZ desde nuestro programa le está apoyando mucho a eso con Amadeo estamos en esa tarea bastante grande y complicada pero creemos que la estamos llevando por el buen camino y como les digo nuevamente eso les va a permitir a ustedes ser más fuertes que su voz se oiga que su voz sea tomada en cuenta que las propuestas tengan también un poco más de reconocimiento y también ser ustedes uno de los mejores gestores de sus propias posiciones yo les animo desde el lado de la cooperación a que sigan adelante es un camino bastante dificultoso pero es un camino que estamos caminando de la mano y pasito a pasito yo creo que cada pasito que hemos dado ha sido un paso en firma así que les felicito también por la participación por la convocatoria que han tenido por las propuestas que hemos estado escuchando durante el día de ayer estoy plenamente convencida que van a ser muy buenas propuestas las que van a salir de acá y pues sigamos adelante que aquí estamos nosotros con todo el buen ánimo de acompañarnos muchas gracias aplausos aplausos agradecemos a Fede por sus palabras son muy importantes digamos de la visión que tienen también la cooperación de estos procesos que el mismo desarrollaron y estos diálogos para finalizar le doy un aplauso a la mesa que hoy nos está acompañando acá podemos dar un aplauso por favor su participación y sus palabras son muy importantes en este reconfreso esa participación que encontramos de sociedad civil de pueblos indígenas de organismos internacionales y de Estado es una de las alternativas que tiene recuperar esos territorios reconocer esos territorios entonces le vamos a agradecer a la mesa y le vamos a pedir que puedan pasar a sus respectivos lugares para que pudiéramos continuar también con nuestra agenda del día de hoy así que gracias y por su participación y palabra vamos a continuar con nuestra agenda el día de hoy y también comentarle que se están sumando más mucho más hermanos a este diálogo tenemos también aquí a Leonardo que nos acompaña de India para quien pide un aplauso también que hoy nos está acompañando por acá es una organización que ha acompañado el tema de la defensa legal de los derechos de los pueblos indígenas y muy importante que pueda estar acá también también decirles ayer le dimos la bienvenida pero también decirles que nos acompaña también Juanita Cabrera que es la copresidenta del grupo de trabajo de pueblos indígenas de la comisión es importante que esté con nosotros porque esto permite también que ella pueda tener esas discusiones esos acuerdos y esos análisis que hacemos para que ella pueda llevarnos digamos a la discusión a la hermana María Choque también miembro del foro permanente si le agradecemos su participación sabemos que ella tiene una agenda muy cargada de que ha hecho espacio para estar con nosotros porque en mayo se va a celebrar la nueva reunión del foro permanente y esperamos que los resultados de este pre-congreso puedan estar presentes digamos en esa discusión del foro permanente que puedan ser aportes que puedan ser recomendaciones al foro permanente y así a cada uno de ustedes también que son personalidades líderes dirigentes que nos han acompañado por varios años y nos han dirigido por varios años como siguiente punto y como verán en la agenda tenemos la conferencia magistral y le vamos a pedir a la doctora Gretel Aguilar que nos pueda acompañar ella nos va a hablar sobre los conocimientos tradicionales y áreas protegidas por pueblos indígenas la doctora Gretel Aguilar como ya lo decíamos es la directora de la UICN Corma ella es una de las personas que ha apoyado mucho el proceso de los pueblos indígenas en Centroamérica ella tiene un doctorado en el tema de conocimiento tradicional yo creo que ya todos hemos leído su informe de tesis sobre conocimiento tradicional que es muy importante y ha servido de base para muchos estudios que se han realizado en la región centroamericana latinoamericana y en el mundo del tema de conocimientos tradicionales con un aporte muy importante entonces le pedimos a la doctora que pueda pasar acá y poder hacernos su presentación gracias gracias bueno muchísimas gracias gracias por brindarme un espacio en agenda para compartir con ustedes algo de conocimiento que creo tener me han pedido que hable un poquito sobre el tema de conocimiento tradicional y áreas protegidas y es lo que voy a tratar de hacer en este espacio eso tiene diferentes entradas así que vamos a ir poco a poco viéndolas pero primero quiero darles unos datos que creo que son importantes antes de que pasemos ya a lo propiamente conocimiento tradicional porque conocimiento tradicional no se da en el aire se da en un contexto y en este caso es el contexto de la región que hemos nosotros considerado Centroamérica y México para estos efectos como ustedes saben bueno ahorita en Centroamérica somos 44 millones de habitantes 20 millones de esos siguen estando en pobreza los datos demuestran que la pobreza sin embargo ha ido disminuyendo según datos del Banco Mundial y otras fuentes pero el problema principal que tenemos ustedes pueden ver que no se han La estimación, ese es el informe del Estado de la región del 2011, de que en 15 años vamos a tener 11 millones de personas más en la región de Centroamérica, o sea, sumen a 44.15. México, 120 millones de personas y 53.3 millones de personas en pobreza. Esos datos les dicen que más o menos, poquito menos, pero podríamos decir que uno de cada dos en esta región es pobre. Esos son unos datos que ustedes pueden ver en el tiempo. Ese llega al 2010, pero ustedes ven que ya los datos, digamos, de los años más cercanos, baja a 20 millones y por eso es que les había dicho la cifra anterior. Bueno, ahora en áreas protegidas. Este es otro dato que les confieso que estamos terminando en UICN, la tabla para la presentación de en plenaria del Congreso el martes. Los datos de áreas protegidas también varían dependiendo de la fuente. Si son los reportes, informes al convenio de diversidad biológica, si son las entradas que tienen en las páginas web las instituciones, si son, si es el estado o la región o si es los informes del Banco Mundial, no calzan. Las cifras exactas, exactas no calzan. Entonces, lo que hicimos fue un estimado teniendo la información más reciente. Entonces, dan 800 a la fecha, ya que tenemos 859 áreas protegidas, que representan entre un 28 y un 29% del territorio de Centroamérica. México cuenta con 176 áreas protegidas, con un 12.93% de su territorio. En Centroamérica, hasta hoy a las 2 de la mañana teníamos 14 millones 709 hectáreas. Nos quedó que ahora averigüen a mañana, con mi colega Alberto que está atrás, que hay que agregarle un millón más de área, un poquito un millón y resto más de área marina de Costa Rica, que se nos quedó por fuera. Se podría decir que estamos más o menos en 15 millones de hectáreas. Cuando uno pasa eso, un ejercicio que hicimos es pasar eso a kilómetros cuadrados para poder ver cuál es la proporción de territorio en Centroamérica, realmente nos da que es una proporción bastante importante de nuestro territorio. De hecho, si unimos las hectáreas de México y Centroamérica, podría ser un área protegida como del tamaño del 80% de Centroamérica. O sea que realmente los datos son importantes. ¿Qué otro dato relevante les podría decir? Que en esa región también tenemos el 7% de la diversidad mundial. Y el 16% entonces del territorio mesoamericano están áreas protegidas. Pero bueno, todos ustedes saben, yo creo que la región, a pesar de que porcentualmente hay un importante avance, hay un importante y significativo avance en ampliación del territorio en áreas protegidas. También hay un importantísimo avance en el número de áreas protegidas. Lo que quiere decir que en alguna medida los países están cumpliendo con las metas de las metas Aichi, que se hacen en el marco de la Convención de Diversidad Biológica, para ampliar la extensión del territorio en áreas protegidas. Sí, sí, vamos avanzando. Podríamos decir que la nota es buena, pero cuando uno analiza esto a la par de las de las cifras, por ejemplo, de deforestación, entonces pareciera que todo este esfuerzo y toda esta riqueza podría estar en peligro. Centroamérica y México están considerados como una de las regiones con una tasa de deforestación, una tasa de deforestación de las más altas del mundo. Ese mapa, yo sé que muchos de ustedes lo tienen en mente, es el mapa que hizo Mark Chapin con National Geographic, este es el del 2002, hubo uno en el 92. Y lo que ahí, tal vez ustedes desde sus asientos no lo puedan ver bien, pero lo que él hizo, este grupo de trabajo hizo fue marcar no los territorios indígenas delimitados, porque ustedes saben que hay muchos que todavía no están delimitados, sino que marcó las zonas en donde lingüísticamente habitaban, habitan pueblos indígenas, y las hizo una contraposición con los ecosistemas naturales, incluidas las áreas protegidas. Y entonces se demuestra como un importante porcentaje, sobre todo en la parte atlántica, de áreas protegidas y territorios los ecosistemas naturales, coinciden con estos territorios. A la fecha, nosotros estamos trabajando con este mismo grupo de personas que hicieron este mapa para actualizar el mapa y poder sacar una versión al 2014, un poco más limpia que esa, para que se entienda a primera vista. Este es el mapa que se usaba antes, que tenemos nosotros ahí en los archivos de lo que era el corredor, o de lo que es el corredor biológico mesoamericano, y también ustedes podrían, sobre todo ustedes que vienen de los territorios, ubicar ahí sus territorios y ver que muchos coinciden. Bueno, entonces, no hay duda, con esas cifras, no hay duda, de que la región tiene una gran riqueza biológica, ni para qué ponerme a decirles la cantidad de especies, de mamíferos, de plantas, de aves, la diversidad de ecosistemas, y una gran riqueza cultural, que está inmersa precisamente en los pueblos indígenas. Esas dos cosas, sin lugar a dudas, son nuestra mayor riqueza en la región. Tal vez nosotros no, la región no tiene, no somos conocidos por una riqueza económica, pero claramente somos de las regiones más ricas del mundo cuando se trata de diversidad cultural y biológica. ¿Cómo se percibe el tema del conocimiento tradicional? Yo sé que la mayoría de ustedes lo ha visto mucho más desde la perspectiva del convenio de diversidad biológica, del artículo 8J, y de todo lo que tiene que ver con acceso a recursos genétricos. Pero esta mañana yo les pido que me acompañen en una visión un poco más grande que eso, un poco más grande, porque eso nos va a ayudar a poder entrarle al tema de conocimientos tradicionales y áreas protegidas. Esta definición que ustedes tienen ahí, conocimiento tradicional, es decir, que se utiliza de manera general y en referencia con todo el ámbito de conocimientos tradicionales, a que conocimientos relacionados a los recursos genéticos y conocimientos de expresiones culturales. Esa no es la definición del convenio sobre diversidad biológica. Esa es la definición que trae la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y yo escogí esa, hay miles, pero me pareció importante traer esa. Esa, ¿por qué? Porque hace dos alusiones muy importantes. Uno, el conocimiento que se tiene sobre los recursos genéticos que están asociados, por supuesto, a la biodiversidad, a esa riqueza que tiene la región y que además está en sus territorios, pero también hace un reconocimiento a las expresiones culturales, que es esto. La música, por ejemplo, propia de sus territorios, las molas que las vi en el, para poner un ejemplo, que las vi en el bolso que nos dieron esta mañana, vestidos típicos, todas esas expresiones, muchas de las artesanías que he visto divinas en toda la región, todas esas expresiones culturales, y esas expresiones culturales también van asociadas al conocimiento tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se trata de recursos genéticos en materia de propiedad intelectual, esa relación entre conocimiento y recursos genéticos se protege a través de patentes, y cuando se trata de expresiones culturales, se protege de otra forma a través de marcas comerciales o registros. Esa es, digamos, la diferencia desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Yo sé que muchos de ustedes, porque ya me ha tocado cuando hablo de conocimiento tradicional, estarán pensando que, de todas formas, para ustedes el conocimiento tradicional es uno, y tiene otra definición, tal vez una definición más apegada a su propia forma de ver el mundo, a su propia cosmogonía, de donde cada uno de ustedes viene y cómo se percibe ese mundo. Yo esa definición de conocimiento la dejo en ustedes. Yo la que les comparto es la que viene tal vez de discusiones de afuera, o algunas veces de discusiones de ustedes con algunas de estas organizaciones. ¿Por qué es que vino toda la discusión, verdad, al meniceno de la Convención de Diversidad Biológica y la necesidad de hablar de conocimiento tradicional? Bueno, ahí tienen ustedes algunas cifras, ¿no? Resulta ser, no solo en esta región, pero en el mundo, el conocimiento tradicional es utilizado muchas veces con fines medicinales o con fines cosméticos, ¿verdad? Se pueden ser cosméticos, farmacéuticos, tal vez lo que ustedes más han oído, aunque la industria cosmética también es muy lucrativa, lo que más han oído es cifras, estas son unas, hay otras, dependiendo de la fuente, pero lo que más habrán oído son las cifras de las medicinas que se basan en recursos genéticos, o sea, en recursos genéticos que vienen de qué, de plantas. Entonces, ustedes dirán, bueno, sí, sí, bueno, está en la planta, pero ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver el conocimiento tradicional? ¿Qué tiene que ver el agua en mi comunidad? ¿Qué tiene que ver el chamán? ¿Qué tiene que ver, o qué tengo que ver, qué tiene que ver, no sé, una lideresa indígena que va al campo? Bueno, pues que resulta ser que hay dos formas de hacer esto. Una es, mandando a ser bioprospección al campo, gente de la universidad o gente de centros de investigación, y van y cogen muestras y hacen los análisis y luego se va y hacen más análisis en estas compañías farmacéuticas, o ir acompañado de alguien de las comunidades, ojalá alguien que sepa, y que esa persona identifique el valor de esa planta, para que la usen. Entonces, ese solo ejercicio guiado y dirigido ahorra al centro de investigación, a la universidad y a la compañía farmacéutica algún tiempo y recursos. Yo tampoco estoy parada aquí para decir que es que, que algunos dicen cuando hablan de este tema, que es que todo lo dan las comunidades y que las farmacéuticas vienen y se lo roban, y que yo creo que sí hay un problema de no reconocer cuando ese conocimiento tradicional es utilizado, pero también tenemos que entender que el proceso para que uno de esos reconocimientos de plantas, de recursos genéticos, llegue a ser un producto farmacéutico, a veces toma 10 años de investigación. Y durante esos 10 años, la compañía está invirtiendo en hacer todos los experimentos para ver si ese producto pudiese ser comerciable o no. A veces duran menos, pero el tiempo es relativamente largo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una situación ahí en donde hay una de las partes que generalmente no es reconocida. Y ustedes ya saben cuál, ¿no? La parte que tiene el conocimiento tradicional. ¿Es una ecuación desequilibrada? ¿Desequilibrada? Sí, muy desequilibrada, muy desequilibrada. Y aquí los que ya han estado hablando de este tema por muchos años, como Florina, que la he visto en las conferencias de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y otros de ustedes que también los he visto internacionalmente involucrados en estas discusiones, saben que lo que yo estoy hablando no es una historia, no es un cuento de mentira y que de repente, alguien se para y lo explica así, no, o sea, ya hay casos, ¿no? Con nombres, apellidos, la comunidad, el nombre de la empresa, todo. No hay uno, hay bastantes. De los buenos y de los malos. Y de los más o menos. Ya hay experiencias. Lamentablemente, el grueso de la experiencia no es positivo, no es positivo. Y ese es el problema que en este momento tienen los pueblos indígenas. ¿De dónde viene todo eso? Bueno, todo eso viene de ese artículo, que yo no lo voy a leer, del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es el 8J, que en algún momento, ¿verdad?, como ustedes lo pueden ver ahí, pide a los países que en su legislación respeten, preserven los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y que fomenten la distribución equitativa de los beneficios. Digo, para fomentar que los beneficios de ese producto final sean distribuidos equitativamente, pues la cadena tiene que empezar desde el principio. Y las reglas tienen que estar claras desde el día uno, con licencias de cuando se otorgan las licencias de investigación o cuando se otorgan los permisos de bioprospección, desde el día uno. Ha costado, hay algunos países que han avanzado más que otros, hay unos que no han avanzado nada y hay otros que no creen en esto. Ese es, digamos, como decir el resumen. Pero lo que sí parece importante también es que ahí no solo dice conocimiento tradicional, dice conocimiento tradicional, prácticas e innovaciones. Eso es importante porque la gente se confunde. Y yo he oído incluso a representantes indígenas decir y pararse a hablar y decir si el conocimiento tradicional es aquel que viene de hace 500 años atrás. Y yo digo, bueno, están perdiendo ahí un espacito, porque el conocimiento indígena, llámese tradicional o no, es un conocimiento que puede crearse hoy. Es vivo. No es algo que se creó hace 500 años y ese es el único que arrastra. Ese es uno, esa es una parte muy importante y que están todos ustedes y que es muy valioso. Pero ustedes y sus hijos crean conocimiento. Es un conocimiento vivo, vivo. Puede ser que este año se cree un conocimiento que se convierta en una práctica que al final pueda llevar alguna innovación en los territorios indígenas. O sea, el hecho de que ustedes tengan un conocimiento que viene desde hace 500 años es correcto y es muy respetable. Pero el explicar el conocimiento como un conocimiento estático, yo creo que ahí falta, digamos, estaríamos como perdiendo todos los conocimientos que se han generado de 500 años hasta el 2014, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado, no? En este tiempo. Yo creo que de esa lámina tal vez lo más importante es lo siguiente. Cuando se aprueba en el 92 el Convenio sobre Diversidad Biológica, la gente, o sea, los países hablaban de que la biodiversidad, o sea, esas plantas, animales, eran de interés común de la humanidad, ¿no? Y entonces había ahí como una discusión, y me acuerdo que era muy aguerrida, de que si, por ejemplo, los bosques y las especies pertenecían a todo el mundo y que entonces como pertenecían era un bien planetario, entonces todos teníamos las mismas responsabilidades de cuidarlos y los mismos derechos también. Entonces unos países querían imponer a otros, usted conserva porque usted es el que le queda y póngale y eso es. Ese convenio vino a cambiar esa idea, aunque yo he oído a muchos de ustedes y por eso siempre hago la diferencia, porque creo que la visión de los pueblos indígenas es mucho más noble y mucho más, ¿qué les puedo decir?, mucho más acorde con la humanidad que la que se ha creado en esta discusión, que se ha vuelto una discusión en grandes círculos. Esto en ACV pasa a decir que los recursos son soberanía nacional. Sí, son de interés común, a todo el mundo, a toda la gente del mundo, a todos los países le interesan, pero son de soberanía nacional. ¿Qué quiere decir eso? Es el país el que decide qué hace o qué no hace con esos recursos. Y eso quedó clarísimo. O sea, si estamos en Guatemala, es Guatemala quien decide cómo hace con esos recursos, qué hace, qué permisos hace, si los quiere usar, si no los quiere usar. Así que, soberanía nacional. Yo creo que eso es muy importante y ustedes se estarán preguntando, bueno, muy bien, pero entonces, ¿y a dónde vienen los pueblos indígenas y soberanía nacional? ¿Dónde entramos nosotros? ¿Dónde es que entramos nosotros? Y entonces ahí es donde viene la otra parte, ¿no? ¿Dónde entramos nosotros? Si los países son soberanos, entonces, y por ejemplo, entró en territorios como Panamá, Nicaragua, Honduras, recientemente, donde se han conocido, se han reconocido territorios indígenas, lo cual yo celebro ampliamente, ¿no? Panamá, Nicaragua, Honduras. Entonces, ¿cuál es la entrada que ellos tienen en el decir de sus territorios? Y ahí es cuando, por eso yo, en mi intervención de la mañana, digo, bueno, qué difícil lograr un buen manejo de los territorios, de la conservación de los territorios indígenas, o un buen manejo de esas áreas protegidas, si gobiernos, funcionarios de gobierno, y los representantes de los territorios indígenas, no están en una mesa conversando de estas cosas. Digo, muy difícil, ¿verdad? Porque los pueblos indígenas van a seguirse sintiendo que se toman decisiones en donde ellos no participan, teniendo sus territorios algunas veces reconocidos, y el gobierno va a seguir tomando decisiones sin esa participación, lo cual al final, resumen final, lo que va a ser en detrimento de los recursos. Va en detrimento de los recursos. Las tasas de deforestación van para arriba, y los problemas de desaparición de biodiversidad es real. Tampoco vamos a decir que es que todo se mantiene perfecto. Entonces, o se da ese diálogo, o se da. Ok, entonces, para que ese diálogo se dé, pues han pasado muchas cosas en estos años. Yo me recuerdo, Florina también se recordará, cuando algunos decían que el protocolo de Nagoya no, y ahora lo dijo Ramiro, también no, que todavía hay gente que no quiere el protocolo de Nagoya. Bueno, de hecho hay países aquí en Centroamérica que no lo han aprobado, ¿verdad? No lo han ratificado. Porque ese protocolo duró muchos años en discutirse, y tenía mucha oposición, porque trata precisamente, uno de los temas que trata, es el tema de conocimiento tradicional, acceso a recursos genéticos, y la distribución equitativa de los beneficios. Eso fue eterno, unas discusiones tremendas, algunos cambiaron de opinión en el camino, y otros no. Pero finalmente, es un protocolo que existe, que ya está abierto para la firma, y luego para la ratificación, y que poco a poco hemos ido avanzando en ratificarlo en la región. Guatemala acaba, por ejemplo, de ratificarlo con la ayuda de Benedicto, yo estoy, conozco ese caso con don Benedito, y con el diputado que está por aquí también, que ayudó, con Ramiro, y con otros que estuvieron poniéndole para que el protocolo de Nagoya se ratificara en Guatemala, por ejemplo. Costa Rica no lo ha ratificado, dijo, dicho sea paso, ya que estamos aquí. pero es un trabajo, digamos, que se ha venido haciendo, y que avanza entonces en el tema. Yo diría que si estábamos en solo el artículo que les enseñé, ahora estamos como, si estábamos en 10, ahora estamos como en 40. Tampoco es un 100, ¿verdad? Pero sí hay una serie de medidas que solicitan y requieren a los gobiernos actuar en este sentido. Ahí está el protocolo de Nagoya, hace unos años recordará Jorge Cabrera, porque creo que era secretario en ese entonces, no me acuerdo si eras vos o Mauricio, que impulsaron un convenio centroamericano de acceso a recursos genéticos, y ahí había una linecita que hablaba de conocimiento tradicional, pero eso fue una gran discusión también, el Consejo de Ministros, y ha quedado como ahí, como algo que yo creo que la gente ni se acuerda que existe eso, ¿verdad? Bien valdría la pena desempolvarlo y tratar de actualizarlo, porque es una cosa muy, era una cosa del principio, creo que eso se hizo en el 94, por ahí, cuando todo esto estaba un poco más a flor de piel. Algunos países, yo creo que sí, han avanzado en incorporar legislación en sus leyes de biodiversidad, Costa Rica es uno, Nicaragua también, y que han tratado realmente de legislar para que esto se pueda dar en tiempo y forma. En el caso de este país, por ejemplo, se puso algunos artículos en la ley de biodiversidad, sin embargo, el proceso de reglamentación de todo esto, que es ya la letra fina, ha tomado mucho más tiempo por discusiones mismas también entre los mismos pueblos indígenas. Algunas formas que dependiendo del país se han avanzado, bueno, el consentimiento libre previo informado es una, eso tiene que ser sí o sí. ¿Quién dijo? El DCI me alegró oír esa, 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 ese, ese nuevo, esa nueva fórmula que tiene ese I, de que, de que se aplique el consentimiento libre previo informado en los proyectos, pero el, si, 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 tan solo tuviéramos los mecanismos para que el consentimiento libre previo informado se dé, los mecanismos legales, ahí sí, ok, eh, a pesar de que está en el convenio sobre la diversidad biológica, a pesar de que está en el protocolo Nagoya, miren, si eso no toma forma de ley nacional, si eso no viene en una ley nacional, olvídese, eso es como, como, no, no se aplica, simplemente no se aplica y ustedes van a los tribunales y hacen llamados a los convenios, pero los convenios dicen en la media de las posibilidades o, o así como quieran los países y usan ese lenguaje que finalmente es medio, medio ambiguo, ¿no? Si eso no pasa, legislación nacional, es muy difícil. Nosotros recientemente, no sé si hay aquí alguien de la Mosquitia, pero recientemente hicimos un trabajo con, en la Mosquitia, con el pueblo indígena ahí para hacer un protocolo de consentimiento libre, previo, informado, pero dirigido hacia la comunidad de manera que pudieran tener los instrumentos para poder, el pueblo indígena requerir ese consentimiento libre, previo, informado cuando llegara algún proyecto que haya bastantes a su comunidad. O sea, si no se da en el plano de la legislación nacional, pues tal vez con un mecanismo desde el pueblo indígena se pueda requerir qué es lo que ellos requieren antes de cuando les llegan a hacer esas consultas, ¿no? cuando llegan a hacer las consultas o el pueblo indígena está preparado o eso se convierte en una cosa de levante la mano y dígame y dígame sí o no o hable lo que quiera pero ya igual yo hice la consulta si no existen los mecanismos reales. Hay algunos que han intentado con contratos en donde en el contrato está la expresión del consentimiento libre, previo, informado donde en el contrato están los términos mutamente acordados que se acuerda de un lado y de otro eso se ha dado a nivel por ejemplo de contratos de bioprospección por parte de centros de investigación en territorios indígenas hay otros que han decidido tener registros de conocimiento tradicional esto tiene una doble vía y yo no me puedo parar aquí a explicarle cada uno en fondo pero tiene una doble vía hay unos que que ponen solo una parte de ese conocimiento en el registro porque si el conocimiento se hiciese público ya entra en una cosa que se llama bien de dominio público y ya pierde su valor comercial cuando ustedes permiten que se ponga todo el conocimiento en todos esos libros que ponen que yo he visto ese conocimiento que está en ese libro ya no es sujeto de ninguna negociación eso es un conocimiento que está en el dominio público les estoy hablando de las leyes occidentales yo soy abogada no no de lo que ustedes manejan que a veces se hay una la concepción que ustedes tienen y la vida que que se vive en esto a veces choca tremendamente verdad y eso yo creo que que hay que reconocerlo también se han dado licencias de conocimiento eso a mí me llamó mucho la atención porque en lugar de decir ok yo le entrego a usted mi conocimiento esto que yo sé sobre sobre este recurso no yo le doy a usted una licencia para que use ese conocimiento pero esa licencia yo la puedo usar en otros lados aquí allá y acá porque es una licencia yo no se lo estoy transfiriendo y usted me lo está comprando yo le estoy dando una licencia para que usted lo use verdad entonces en esto y hay otros en esto hay varias se ha ido avanzando en el tiempo y ahí y hay varias instrumentos que se han venido poniendo en práctica yo creo que hay temas que hay que mejorar no si es que si es que un pueblo indígena le quiere entrar a esto con esta visión hay unos que han dicho no yo comparto con el mundo todo y bueno y ya caso cerrado bueno bien y respetable también pero si van a entrar en esto entonces si hay cosas o sea quien negocia en la comunidad quien es todos es uno como sea la cosa hay capacidad si o no para negociar hay leyes en el marco político si o no se identifica la fuente de origen de ese recurso lo comparten otros otros pueblos indígenas en la región si o no este hay todavía asuntos que conversar y que resolver pero bueno es necesario proteger el conocimiento tradicional o en su efecto algunos ya lo ponen en el dominio público y en Perú se estaba hablando mucho de que de que bueno no importa que estuviera en el dominio público siempre se tenía que reconocer la fuente de ese conocimiento si si se puede reconocer la fuente del conocimiento el asunto si es esa fuente si es el lugar del conocimiento va a estar asociado a algún tipo de negociación eso todavía es un tema discutible no luego como se va a dar la distribución equitativa de beneficios todo eso es una negociación es una negociación si hay ejemplos miles de ejemplos de que podrían ser esos beneficios hay gente que dice que los beneficios no tienen que ser económicos por ejemplo que a lo mejor los beneficios pueden ser que no sé que la compañía deje alguna capacidad instalada otros dicen que bueno que hacer una escuela los otros dicen que hacer un camino los otros dicen que no que mejor es efectivo los otros dicen que un fideicomiso que va dando en el tiempo los otros dicen que con regalías del producto los otros dicen que no que en un pago total por eso hablar de la capacidad de negociación para que se pueda hacer la distribución de beneficios es importante ahora yo vuelvo al punto si no hay reglas claras para que esa distribución se pueda dar desde el principio como es muy difícil hacerlo o sea cuando se dan los permisos de bioprospección o de acceso no viene amarrado a que la misma institución de gobierno pida el consentimiento libre previo informado del territorio indígena donde se va a hacer la investigación o la bioprospección es muy difícil señores por eso este yo creo que debe haber ese diálogo y esa alianza bueno ahora voy a hacer un corte aquí para decirles que todo esto de conocimiento tradicional está amarrado amarrado con el tema de gobernanza ¿no? ¿qué es gobernanza? bueno la forma en que se gobiernan los territorios las instituciones que tienen ahí la forma de dirigencia la estructura que se tiene UICN y esto no es muy viejo esto es más bien nuevo porque no era así ha reconocido un nuevo tipo de gobernanza las gobernanzas eran de áreas de áreas protegidas eran o gobernanza privada o gobernanza compartida ¿verdad? compartida o la gobernanza hecha por el estado ahora hay una cuarta que es la gobernanza por pueblos indígenas y comunidades locales que la UICN define este tipo de gobernanza como áreas protegidas donde la autoridad administrativa y la responsabilidad caen en los pueblos indígenas y las comunidades locales bajo diversas formas instituciones normas propias legales o formales o informales yo creo que algo de esto se ha dado yo he visto digamos cercanía a esto por ejemplo en Nicaragua sin embargo siempre sigue habiendo el vínculo por supuesto con el gobierno central ¿no? que es el gobierno que vigila porque y como todos somos parte de un estado vela porque todo en su territorio funcione bien a veces ha pasado y creo que es el caso de Honduras en este momento que entregan ya los títulos sobre el territorio y luego vienen un montón de responsabilidades amarradas a eso que implican sí o sí la revisión de las estructuras de gobernanza de esos territorios o sea hay una tarea que hacer que que no es poquita ¿verdad? que que y que es importante algunos ya estarán más con estructuras más sólidas pero no no en todos los países es igual bueno entonces para ir terminando por supuesto que hay que salvar conocer y utilizar ese conocimiento que hay que respetarlo y valorarlo que hay que incentivar el desarrollo porque él no es estático sino que es vivo y que hay que buscar la distribución equitativa de beneficios una vez más las alianzas de los pueblos indígenas con con organizaciones que manejen no gubernamentales y aquellas del estado como las comisiones nacionales de áreas protegidas son necesarias todo esto solo nos va a traer beneficios a todos se van a hacer un mejor manejo de las áreas protegidas miren cuando nosotros estábamos el otro día en la oficina viendo las cifras de ilegalidad de la de la de la madera la gente preguntaba que como era que se iba a parar esa ilegalidad y si uno lo piensa bien la ilegalidad la corte ilegal de madera por ejemplo solo para estar en ese tema eso no va a parar porque se contrate un escuadrón de guardaparques eso no va a parar así pues sería bonito tener más recursos para las áreas protegidas eso definitivamente pero la verdad es que si esas acciones no se dan desde las comunidades desde los pueblos indígenas y son los que viven ahí los que tienen conciencia para supervisar para llevar control de 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 ese tema y de otros eso no sé eso no va a parar no va a parar mentira uno que el guardaparque llega ya se volaron no sé cuántas hectáreas esa es la verdad entonces digo esto es una situación en donde tiene que ser como una una relación de cooperación mutua con ganancias para todos yo sí creo que todavía hace falta yo creo que Florina y otros me acompañarán en que todavía hace falta una discusión de este tema más profunda en que todavía es necesario avanzar y tener como ejemplos más vivos de la región en que en que el diálogo puede llevar a buenas a buen puerto sobre todo desde desde compartir el conocimiento que se ha generado tradicionalmente nosotros creemos que no debería de haber conflicto entre la existencia de las áreas protegidas y los pueblos indígenas con esto no se niega que muchas áreas protegidas cayeron sobre los pueblos indígenas sobre los territorios indígenas eso es una realidad yo creo que aquí varios de los que inauguraron lo dijeron eso es una realidad pero la la pregunta que tenemos hoy en día y que seguimos teniendo es ¿y ahora qué hacemos? ¿verdad? y hay tantas respuestas como cabezas hay aquí todavía entonces es una y es un tema que vieron que yo he sentido que se ha dejado de lado porque por miles de razones porque la cooperación dejó de de poner suficientes o dejó de invertir en áreas protegidas en gran medida el tema se fue para otro lado para cambio climático y para otras cosas porque cada vez hay menos recursos porque porque no sé porque no le hemos dado una prioridad como región al tema con esto yo termino no sé si hay preguntas con mucho gusto yo las puedo hacer las puedo responder no sé Ramiro es el que dice el tiempo por ahí o si no en el café con mucho gusto agradecemos a la doctora Gretel por su presentación es muy importante vamos a hacer una ronda de preguntas y luego tal vez hacemos tres y luego le damos la oportunidad a la doctora que pueda responder buenos días doctora muchas gracias interesante realmente su ponencia gracias por invitarme Marco Williamson de la Universidad de la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán en varios congresos o foros se han estado escuchando la cuestión del consentimiento libre previo informado entonces más que yo quería como proponer algo para pensar a encontrar una solución Nicaragua en la Costa Caribe ya hay delimitados 22 territorios indígenas y afrodescendientes recientemente una instancia del gobierno les pidió a la Universidad que hiciera una investigación en pro de la inversión en los territorios indígenas o sea de las diferentes formas de tenencia de propiedad de Nicaragua hasta hace poco había cinco formas de tenencia digamos la pública la estatal la privada la asociativa la cooperativa y la comunitaria que incluyen los territorios indígenas básicamente en casi todas las anteriores que no es las comunidades indígenas está como claro las rutas a seguir nosotros hicimos también el ejercicio en territorios indígenas agarramos tanto el ARRAN como el ARRAS y salió cosas muy interesantes por ejemplo cuando estábamos haciendo la ponencia de los resultados decían y no hay ni un mecanismo único para el consentimiento libre y ese es uno de los de los hallazgos es decir cada territorio o cada pueblo tiene diferentes maneras de obtener el consentimiento libre previo informado entonces eso ya se vuelve un reto inclusive entre el mismo pueblo llamemos así el pueblo mixto unas comunidades hacen el consentimiento de una manera y otras de otra manera entonces a lo que voy yo quisiera y voy a proponer socializar la investigación que nosotros hicimos pero yo quisiera proponer a la gente de la UICM que con el ejercicio que ellos estuvieran haciendo tengo entendido con el pueblo mayana de Matumbá lo que se está haciendo porque ahí tendríamos como diferentes facetas de lo que podría ser el consentimiento y a lo mejor empezar a pensar para el caso de Nicaragua como un anteproyecto de ley que se yo para proponerlo ante los consejos regionales en este caso y posiblemente elevarlo a la entonces es interesantísimo el tema y hay que ir avanzando pues en eso pienso yo que más que una pregunta es como un aporte ¿no? ¿qué podemos ir haciendo? gracias gracias le vamos a dar el espacio a Johnson que gracias por la presentación yo estaba pensando en el tema de la contribución del conocimiento tradicional en esa conexión con el tema de áreas protegidas en los diferentes espacios por ejemplo en el de cambio climático lo reconocen pero como que los gobiernos no lo quieren reconocer o aceptar al final ¿no? de la contribución de los pueblos indígenas ¿cómo en realidad esto contribuye al proceso? estaba pensando que lo que los pueblos indígenas decimos es si tenemos ese conocimiento pero lo que queremos llegar a llegar es a tocar el tema de la gobernanza digamos a dirigir nosotros estas áreas usando nuestros conocimientos no solo que los conocimientos se usen pero queremos empoderarnos de ese proceso y manejar las áreas entonces yo creo que hacia allá nos llevaría el tema del conocimiento tradicional y una pregunta adicional que alguien que está mirando ahí por el video que me estaba haciendo acá en línea es me decía que está buena la presentación que estaba contenta de escuchar pero ella se preguntaba cuánto se ha avanzado en el tema de lo último que ha tocado el tema de la restitución de territorios indígenas que traslapan con áreas protegidas ella hablaba de territorios privados ¿no? donde traslapan con áreas protegidas ¿qué se ha avanzado en eso? ¿hay alguna propuesta digamos para el Congreso Mundial respecto a esto? porque en Bariloche se trabajó mucho el tema de que debemos continuar trabajando el tema de la restitución de aquellos territorios pero ¿hay este punto para hablarlo allá o qué? nomás hago la pregunta que me hicieron ahí le vamos a dar a Yader y a Antonio y luego le vamos a la doctora para que nos responda buenos días un tema complejo que yo veo aunado a la presentación a la reflexión de gobernanza y el planteamiento de Marco solo para que nos escuchen en líquido ok el planteamiento de Marco es el tema de las autonomías por ejemplo en Panamá cada comarca tiene su propio régimen de autonomía entonces ¿cómo hasta dónde puede llegar un ámbito jurídico nacional a también violentar las formas de autonomía o las expresiones de autonomía a lo interno en cada territorio y ahí que no es que no se pueda empujar esto pero debemos de ver cómo se garantiza la autonomía de cada territorio y en este caso de Nicaragua todavía es más complejo porque cada comunidad es un ente autónomo cada territorio que es multicomunal es otro ente autónomo y después está la autonomía regional entonces ¿cómo generamos una articulación de autonomía donde haya un acuerdo sin privar también del ejercicio de autonomía en las demás particularidades ahora en el tema de áreas protegidas me llama la atención algo que hace unos 10 años o 11 estábamos haciendo unos ensayos del artículo 8J en Centroamérica y lo que se visibilizaba es que normalmente se quería ver como el reparto de beneficios de la conservación in situ los que se derivaban de recursos genéticos pero también en la región el avance en materia de recursos genéticos hasta la vez no es tan desarrollado como en otras partes del mundo quizás entonces es bajo el tema de conservación de recursos genéticos me refiero dirigido como recursos genéticos pero también lo sabemos y tampoco hay el mecanismo de consentimiento libre no está tan desarrollado que dicen estamos conservando o va a declararse área protegida a un bosque en Palma o en la Reserva de la Amistad y va a tener categoría 1 restricto porque es donde hay tales y tales especies pero si están esas especies hay también un interés genético también hay un conocimiento tradicional de las comunidades que están usando estas especies o estos recursos biológicos o ecosistémicos pero no no se digrega a ese nivel de detalle entonces trastocan el conocimiento tradicional trastocan los recursos genéticos a otra escala de la diversidad biológica de conservación o de uso sostenible entonces ¿cómo podemos asegurar que este artículo 8 inciso J no es exclusivo de recursos genéticos y eso fue como uno de los hallazgos que salió en ese momento aunque se ha querido manejar o en un momento se estuvo manejando con esa restricción gracias le vamos a dar a nuestro hermano Antonio de México gracias muchas gracias doctora siempre es muy interesante escuchar todo lo que usted investiga y lo que comparte con nosotros los pueblos indígenas usted ha dicho algunas cosas que son bastante interesantes para nosotros que coinciden con nuestra realidad indígena usted habló de la innovación del conocimiento tradicional y eso es algo que quizá rompa paradigmas con nosotros los pueblos indígenas creo que no debemos casarnos con todo lo que hemos heredado de conocimientos a través de los años y que en la práctica debemos nosotros adaptarnos a la modernidad pero también hay algo importante que dijo que fue la parte legal hay muchas formas de leyes que nosotros no conocemos y que debemos tener acceso a ellas habló de la licencia la licencia de nuestros recursos genéticos que sería muy importante que nosotros aprendieramos a hacer esas negociaciones con la iniciativa privada con los gobiernos con los institutos de investigación sin embargo no conocemos esos procesos nosotros no sabemos que si adoptamos licencias y contratos con los agentes externos estamos abonando al convenio a la aplicación e implementación del convenio sobre la universidad biológica del inciso 8J en el cual dice que nosotros debemos tener la participación y la distribución injusta y equitativa en el uso de los recursos biológicos entonces hay muchas cosas que nosotros nos conocemos el conocimiento tradicional para nosotros es muy importante porque nos ha mantenido y nos ha dado vida en la relación armónica que tenemos con la biodiversidad que es la madre tierra y que nosotros así la conocemos la pregunta doctora es la UISN tiene algunas políticas o acciones que nos pudieran a nosotros o ayudar al conocimiento de esos procesos de esos derechos legales que podemos implementar para poder continuar con la este el aprovechamiento y el uso y beneficio de nuestros conocimientos tradicionales es así tienen algunas propuestas algunas acciones que están realizando gracias le vamos a dar el espacio a la doctora y luego vamos a hacer otra ronda de comentarios sobre muchas gracias por las interesantes preguntas al colega de Huracán si por Huracán estamos haciendo un mapa de pueblos indígenas y a las protegidas porque ustedes tienen un sitio muy bueno y además que ah bueno es usted ah bueno muy bien María Pía y usted bueno si no nos cabe duda de que ustedes tienen una información no solo de Nicaragua sino de la región este bastante bastante buena y si el ejercicio que hicimos lo hicimos en Honduras con los Mayano y de ahí yo quiero decir una cosa es que no hay otra otra persona dijo bueno o sea ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿se puede hacer igual para todos? pero es que eso no se puede porque yo creo que no sé si por aquí hay alguien y nosotros estamos viendo cómo la están usando y también estamos viendo lo bueno y lo malo también porque es la primera que que ha salido digamos en la región así voluntaria que que el pueblo ha asumido y que la están poniendo en uso una de las cosas una de las cosas más importantes es que fue maravilloso que la tuvieran cuando les vino el problema porque ya sabían eso que algunos de ustedes han preguntado ¿y cuáles son los pasos? ellos ya sabían cuáles eran los pasos internamente que querían seguir y entonces magnífico ellos siguieron los pasos ¿dónde vi yo algunas debilidades? en que a pesar de que siguieron los pasos la 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 parte ya de negociación digo ahí si se necesita mayor capacitación y capacidad porque con quien se negocia no es no es así nomás ¿verdad? y con quien se habla no es así nomás entonces eh sí yo creo que vamos a ir aprendiendo sobre el sobre el sobre el paso el tiempo pero cada cada pueblo va a tener que hacer su propio proceso van a haber similitudes y todo pero no hay una receta mágica no existe la receta mágica me encantaría que existiera pero sería una irresponsabilidad decir que con lo de los Mayayna vamos a ser todos los demás no cada cada pueblo indígena es bastante soberano y tiene sus características únicas ¿no? ahora la pregunta sobre gobernanza ¿verdad? la restitución de territorios ¿quién me la hizo? sí miren primero que nada en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas de Sidney y por ahí Andal Ramiro también hay un grupo de trabajo para pueblos indígenas y áreas protegidas que ya está con una agenda de trabajo entiendo yo bastante cargada y que va a tratar varios de estos temas ahora yo tampoco los puedo engañar el tema de restitución no es algo que se reciba celebrándolo ¿verdad? no es así es más el tema de restitución es un tema que a los gobiernos no les gusta y que los pueblos indígenas también están divididos entonces no hay una única línea ¿verdad? este yo creo que se ha hablado bastante de formas de manejo compartido yo he oído esto manejo compartido con manejo manejo hay un montón de nombres para lo mismo pero la cosa es que sí en donde unos y otros puedan ejercer sus derechos que es lo que lo que he oído pero claro que el tema de restitución del territorio es real y hay un gran número de de pueblos indígenas que así lo ven y con esa visión yo me acuerdo en Bariloche también yo estuve ahí y me acuerdo que fue de los temas más ardientes la sala estaba llena eso era un bueno usted se acuerda si estaba este no es un tema digamos fácil y yo creo que no es una única solución tampoco no creo que dependiendo de qué país de dónde y cómo van a haber diferentes formas lo que sí es cierto es que el tema de gobernanza de donde hay territorios indígenas y les han caído las áreas protegidas el tema de gobernanza indígena es un tema que hay que empujar con muchísima más fuerza gobernanza quiere decir que las decisiones se tomen en el territorio y que existan las instituciones para hacerlo ¿verdad? y que exista la organización para hacerlo también eso yo no lo veo pasando en muchos lugares incluso los que ya se les han reconocido en sus territorios no lo veo pasando todavía yo me imagino que vamos a llegar ahí pero para llegar ahí hay que impulsar algunas cositas que muchos de ustedes conocen ¿verdad? el tema de la autonomía y las comarcas en Panamá y también aplica el tema de la autonomía por supuesto para Nicaragua miren yo creo que uno de los grandes de lo que más deberíamos de celebrar es el reconocimiento de las autonomías en esos países y y recientemente el reconocimiento territorial en Honduras o sea eso ha tomado 500 años yo creo ha sido una lucha muy difícil y y y finalmente se están viendo resultados poco a poco y y se ha trabajado con los gobiernos y esto se ha dado y se ha encontrado la coyuntura política no creo que pasó de la noche a la mañana ¿verdad? ha sido una una lucha importante pero estamos en el momento en que se han dado las autonomías en algunos países como en Nicaragua se ha hecho la institucionalidad pero todavía no están los procedimientos entonces hay toda una tarea que hacer en cuanto a que ya se ganó la titulación la autonomía ahora que estamos ahí no es ahí donde estamos hay otros países que todavía no han llegado ni siquiera el reconocimiento del territorio ¿verdad? entonces yo creo que eso varía dependiendo de cada país pero que hay en este momento oportunidades valiosísimas de poner a a funcionar eso yo no dejo de ver alguien preguntó que bueno pero que como se hacía el consentimiento libre, previo, informado en áreas protegidas como para decir podamos ejemplos en la amistad en el parque nacional la amistad que comparte Costa Rica con Panamá y que hay cuatro diferentes grupos indígenas entre Panamá y Nicaragua en el Darien parque nacional Darien parque nacional Río Plátano sí, bueno ahí están ahí están los pueblos indígenas ahí llegó el área protegida y entonces ahora es cuando los gobiernos dan los permisos para tener acceso a los recursos genéticos o investigación o ¿verdad? o la fase de exploración de algún recurso ¿cuándo es que entra esa comunidad o esas comunidades a darle consentimiento? aquí en Costa Rica se ha estado trabajando en eso y la ley de biodiversidad establece algún procedimiento y la CONAGEBIO está trabajando en un reglamento va va avanzando todavía no está del todo pero va avanzando y si existe la obligación la obligación existe legalmente este no lo he visto así en otros países todavía creo que eso va a ir de la mano con enmiendas a las leyes no sé si de biodiversidad o las de vida silvestre pero pero va a haber que hacer algunos ajustes no estamos ahí todavía ¿verdad? yo pienso yo pienso que Costa Rica puede ser de los más avanzados y también Perú Perú es increíble lo que ha avanzado este podríamos y la India también y ya si nos vamos a otros lados Suráfrica también ¿no? habría que ver los buenos ejemplos y cómo y qué resultados han dado ¿verdad? pero sí sobre todo en el caso de Nicaragua hay un trabajo que hacer de procedimientos que está ahí todavía a la espera en el caso de innovación yo quiero decir que cuando hablé de innovación me refiero a que todos los días los pueblos indígenas generan conocimiento ¿verdad? no es no es innovar por innovar es que ustedes innovan generan conocimiento y generan nuevas prácticas y hay que ver cuáles de esas son valiosas para la conservación y se convierten en un conocimiento ¿verdad? sí hay todo un tema licencias contratos condiciones mutuamente acordadas que que hay que se requiere de capacidad nosotros en este momento tenemos un pequeño proyecto con algunos países de América del Sur República Dominicana Costa Rica y Panamá muy pequeñito con fondos GEF para avanzar en algunos de los instrumentos asociados lamentablemente no tanto al conocimiento tradicional sino a la materia de acceso a recursos genéticos y permisos de acceso pero hemos logrado meter el tema de conocimiento tradicional y se ha estado discutiendo en diferentes foros en los países creo que con eso perdón si no contesto todo el detalle pero creo que muchos fueron comentarios también muy valiosos gracias doctora vamos a dar otra ronda de preguntas le vamos a a dar acá al doctor Silvia antes también queremos agradecer y darle la bienvenida a Arturo Santos de Honorred y a Mauricio Castro que nos acompañan también acá bienvenidos al precongreso por favor Silvia gracias gracias ...y la resiliencia. Entonces, la idea, creo yo, no es necesariamente una pregunta, pero ¿cómo hacemos para que realmente los conocimientos tradicionales sean parte clave en los procesos de gestión integral y territorio? ¿Cómo hacemos para que los conocimientos tradicionales estén realmente en la base del diseño de las políticas públicas relacionadas con el manejo de recursos naturales, con áreas productivas, con desarrollo rural, con todo lo que significa el buen vivir? Y, fundamentalmente, ¿cómo hacemos para que los conocimientos tradicionales sean parte vital y fundamental en los procesos de gobernanza? Y que no sean solamente un anexo, como ya en otros casos ha ocurrido, como en el tema de las mujeres, por ejemplo, o en el tema del género, en donde generalmente lo que se hacía era meter un anexo al final o darle un sentido verbal, digámoslo así, para que pudiera caber el tema del género. Pero lo que queremos es realmente que en el diseño de las políticas públicas, en la construcción de las instituciones de Estado, realmente el conocimiento tradicional tenga peso y que podamos, de alguna manera, equilibrar esa dictadura que tenemos todavía del conocimiento técnico científico. Gracias, Silvia, vamos a darle acá la participación a Jorge y a la doctora María Eugenia, que nos ha pedido la palabra y vamos a hacer otro bloque nuevamente de preguntas. Gracias, Silvia. A través de la experiencia, la participación, siempre hemos enfatizado, diremos que el conocimiento tradicional es innovador, en el sentido de que por la cuestión del cambio climático y la relación con la madre naturaleza, hace que, diremos, pues se tenga que innovar nuevas prácticas, se tenga que hacer nuevas interpretaciones, nueva recreación, vamos a decir, espiritual, de identidad, ¿no? Entonces, por un lado eso, que el conocimiento indígena, pues sí, en este rol, diremos, de compartir, en este rol de construir también el conocimiento es innovador, ¿no? No importa la cuestión del cambio climático. El otro proceso es que para nosotros el conocimiento tradicional es un centro de identidad, fuente de cultura, de reivindicación de demandas. Es una cuestión altamente política, ideológica, porque tiene que ver con la cuestión de la titularidad de los territorios. Yo creo que ese es el punto central y es por eso que el tema del conocimiento tradicional, diremos, o sea, se queda en un espacio de un análisis bastante complejo, ¿no? O sea, el que la identidad, diremos, sea, o sea, de dónde emana la identidad, la cultura, el conocimiento, está en la base de los territorios indígenas. Y cuando hacemos la relación, diremos, de territorios, todo eso tiene que ver con la titularidad de los conocimientos. Entonces, ese es otro punto también que es una cuestión así compleja, diremos, en su análisis, porque estamos hablando de la titularidad de los territorios, de los derechos territoriales, inclusive ancestrales, para, diremos, poner pie, diremos, el derecho de titularidad, porque el territorio es la fuente. El otro punto es que el tema del conocimiento tradicional, y en esto hemos tenido una larga experiencia a través de los talleres, los seminarios, que se han ido, pues, que se han ido, diremos, y es que por su complejidad también, el conocimiento tradicional, por ejemplo, pasa por una cuestión, diremos, de cómo el conocimiento tradicional en el tema de áreas protestas y gobernanza indígena, el conocimiento tradicional es parte de una relación estrecha con la madre naturaleza, y el territorio, o sea, está en la identidad, pero también, diremos, tiene que ver con la cuestión de los recursos, la gestión de la administración de los recursos, tiene que ver con esta cuestión espiritual, porque no solamente la tierra es para producir, sino también en territorios de áreas protegidas, que están en las deidades, diremos. Entonces, por eso es que la fortaleza de querer enfatizar, incidir, diremos, de que el tema de gobernanza indígena, es protegidas, sea sobre la base del reconocimiento de las autoridades, pues, que también para nosotros son los gobiernos indígenas. Entonces, es un tema complejo el reconocimiento tradicional, y nos gustaría, diremos, en esta cuestión, por que la verdad nosotros tenemos la experiencia, pero no hemos logrado sistematizar este proceso, que nos gustaría, diremos, en algún momento con la ICN también entrar a este proceso, porque, por que sí, o sea, hemos estado en un proceso en que, pues, es innovador, está en un proceso de cambio, adaptable a un proceso de cambio, aunque lo llamamos el concepto mismo tradicional, ¿no? O sea, en esta cuestión, diremos, de lo que es la identidad, de lo que es la recreación, diremos, porque, yo le digo, o sea, desde la experiencia, porque si bien en el campo, toda la cuestión de las guajas, toda la cuestión de la deidad, la distribución con la madre naturaleza, está, diremos, en relación a la producción, ¿verdad? Pero en las ciudades, por todo el tema de migración, se sigue haciéndolas, se continúa y con mayor fuerza, diremos, ¿no? O sea, en eso la identidad hay mara en Bolivia, es muy fuerte. Pero ya no será, diremos, se hace la retribución a la madre naturaleza, dentro de lo que es una cuestión de un poder económico o político, ¿no? O sea, por eso le digo, es complejo, por tanto, diremos, adquiere nuevos contextos de análisis, ¿no? O sea, ya no será para la madre, se continúa siendo para la madre tierra, pero ya no será para la cuestión de la producción, sino para la reproducción, para el bienestar. O sea, si esa cuestión de sumacamaña, el bienestar, es una cuestión así, creemos, campos, ciudad, áreas protegidas, o sea, conocimiento tradicional, temas como descomodización, por ejemplo, son tomas como gobierno propio, o sea, es un análisis bastante hipócrita. Gracias, María, vamos a dar la palabra a Jorge. Muchas gracias, un saludo para todos los amigos aquí, y una felicitación por esta actividad, y digamos, viene a fortalecer la unión en torno a una visión, ¿verdad? Es un comentario y una pregunta a la vez, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturalidad, como una de las organizaciones más fuertes en este tema a nivel global, ha venido evolucionando, al igual que en nuestra región, en el manejo de estos conceptos y estos temas, ¿verdad? En los años 70 era, en Centroamérica, y bajo un liderazgo muy claro de Costa Rica, y en la doctora de Rodríguez también, era la conservación de la naturaleza per se, ¿verdad? De ahí se pasó y hubo un movimiento de mayor integración con la gente, ¿verdad? Particularmente grupos indígenas y campesinos, ¿verdad? Y se empezó a fortalecer eso, y creo que parte un poco de ese proceso evolucionado es lo que estamos viendo hoy, pero viendo hacia futuro, y ante el desafío fundamentalmente del cambio climático, ya se empieza a hablar, digamos, que es un problema de especie, de la especie humana, como una especie, digamos, que forma parte del balance y el equilibrio de la vida. ¿Cómo ve la UICN, digamos, ese nuevo salto, y de ese nuevo salto, como lo dijo aquí Eugenia, falta también, digamos, el fortalecimiento del elemento de la espiritualidad, porque si no reconocemos la sacralidad de la vida, no puede haber un cambio de actitud, ya seamos o no indígenas, ¿verdad? Porque todos tenemos eso en nuestro corazón, entonces tal vez es un tema complejo, ¿verdad? Pero que ya se empieza a volar. El desafío como especie, más allá de nacionalidades, y el fortalecimiento del componente espiritual, digamos, con un respeto a la sacralidad de la vida. Gracias. Le vamos a dar la presentación a la doctora nuevamente. Bueno, en la primera pregunta, yo solo quisiera hacer una aclaración, que es el conocimiento tradicional, y así empecé en mi presentación, diciendo, no solo tiene que ver con recursos genéticos, no solo tiene que ver con el convenio de la universidad biológica, tiene que ver con recursos genéticos, también con aspectos culturales, por supuesto, la música, las artesanías, la forma de resguardar ese conocimiento sobre esas creaciones culturales, y tiene que ver sobre las formas de manejo de los recursos naturales, y la gobernanza indígena en la vida como tal, con la gobernanza que ustedes ejacen en sus territorios. Es un concepto mucho más macro que sobre el concepto que trae el convenio de la universidad biológica. De hecho, por eso no utilicé esa definición, porque el convenio trae una definición que yo, de él, no utilicé, porque creo que, en el marco de esta discusión, el conocimiento tiene efectivamente que verse como algo más amplio. También creo que no es una cosa de que sí es conocimiento científico y que sí es conocimiento tradicional, creo que ambos conocimientos son valiosos. El problema es que hay uno que ha estado ausente en la mesa por falta de tolerancia, por falta de respeto, por falta de desconocimiento, por las miles de razones que pueden pasar por la cabeza de nosotros, cada uno de ustedes, pero el problema no es si uno y si otro, yo creo que los dos juntos beneficiarían a la humanidad en gran medida. El problema es que hay uno que ha estado ausente, no porque quiera, pero ha estado ausente por falta de reconocimiento. El cómo, yo creo que como alguien aquí dijo, hay que hacerlo desde el diseño inicial de las políticas y de las leyes y de los programas de trabajo, hay que hacerlo desde el inicio, y de otra forma, no pasa. Sí, hay que hacer diálogos y hay que hacer mucha incidencia política. A mí más que nadie me gustaría decirles que esto está resuelto, pero lo que a mí más de angustia hacer estas presentaciones es que no está resuelto. Entonces, yo siempre presento la situación del estado del arte del momento y todos los retos, ¿verdad? Y algunos ejemplos de que en algunos lugares está funcionando y va muy bien. Bueno, yo quisiera rescatar un tema que usted dijo, a mi Mara, ¿no? De los a mi Mara, ¿no? Pero también lo he oído aquí en Centroamérica y también lo he oído en México cuando he oído esta exposición y es algo que a mí me ha calado muchísimo. Se lo digo honestamente, usted lo volvió a repetir y creo que esa es la esencia de todo esto, que cuando usted dice que en realidad el asunto de la titularidad del conocimiento tradicional de quién es o cómo se usa, ¿no? Tiene que ver con la titularidad del territorio, con ese apego a la tierra y con ese apego a la naturaleza y a lo espiritual. Otro hermano indígena decía, bueno, la verdad es que no existe conocimiento tradicional sin territorio. ¿De qué vamos a hablar? Si no tenemos territorio, olvidémonos del resto. ¿A dónde vamos a ejercer ese conocimiento? ¿A dónde vamos a tener nuestra espiritualidad? ¿De qué naturaleza estamos hablando si no tenemos el territorio? Entonces, yo creo igual que usted que el tema de reconocimiento de derechos sobre los territorios es un tema que va un lado al conocimiento tradicional. De lo contrario, se va a perder eso. Esa es una de las formas de perder el territorio o no estar con los territorios reconocidos. Yo sí creo Jorge que así como lo han descrito la región y también la OICN ha venido dando un salto evolutivo dichosamente ¿no? De conservación extrema de los árboles y las especies a involuntar un poco más el ser humano que fue una segunda fase que vivía ahí por los noventas principios desde los años 2000. Y yo quisiera creer pero no estoy segura de que estamos entrando a una parte en donde también lo espiritual cuenta. Si yo lo veo desde OICN donde yo trabajo yo les diría que me tienen que ayudar. Yo les tengo que confesar que me tienen que ayudar. El tema de la espiritualidad no es bien recibido por todo el mundo. Ya vemos unos cuantos creyentes pero no es una cosa que esté premiada en todo el ámbito de la conservación. Es más le soy honesta recibe mucho burlo y yo se los digo con toda honestidad y yo y yo si si estudié la FMI me molesta. Y creo que cuando también se hablaba de la dimensión humana en la conservación fue difícil. Había unos que estaban aferrados al morro que iba al paro y nada más de eso quería hablar y costó mucho. Yo creo que el tema de la espiritualidad va a costar pero que si que si el grupo crece y ustedes lo impulsan con liderazgo y con fuerza a lo mejor podamos llegar a esa a esa tercera etapa en la que yo creo que no estamos y si es dentro de hoy ser y con honestidad les digo ayúdenme porque los convencidos no somos la mayoría y yo se los comparto con honestidad mi teoría de decirles que estamos simplemente en línea pero ahí va a haber que hacer digamos una 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 tarea Bueno agradecemos a la a la doctora por que pido un aplauso por la presentación sabemos que tiene la doctora muy difícil ahora en el marco de este congreso pero la hemos podido tener acá también invitarla para mañana que vamos a presentar la propuesta sobre el lupador de pueblos indígenas de UCM y esperamos que nos pueda acompañar para esa presentación vamos a tomarnos 15 minutos para el café estamos un poco atrasados con nuestra penda media hora pero creo que la podemos recuperar así nos tomamos los 15 minutos y regresamos al inmediato al salón así que adelante y lo aprovecho gracias 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 Gracias.